hola chicas en esta clase vamos a aprender a hacer un punto alto extendido otro punto más para para saber hacer que es también un punto que se utiliza mucho en los tejidos aquí tenemos la clase anterior punto medio alto y para hacer un punto alto extendido para punto alto que sería punto alto teníamos que hacer tres puntos de cadeneta pero como es punto alto extendido que va a ser más alto necesitamos hacer cuatro puntos de cadeneta coger el hilo como si fuera para punto alto meter la aguja debajo del segundo hilo sacar el hilo y aquí atención como es extendido tenemos que pasar la hebra sólo por el primer bucle nos quedarían otra vez los tres en la aguja y ahora tenemos que trabajar como si fuera punto alto por pares dos enganchamos el hilo y pasamos por dos bucles pues este sería un punto alto extendido vamos a hacer otro punto alto bueno cogemos el hilo pasamos la aguja sacamos el hilo cogemos la hebra y la pasamos solo por el primero después dos y otros dos esto sería la diferencia que es un punto alto un poquito más un punto alto extendido un poquito más alto que simple punto alto vamos a hacer más cogemos el hilo tenemos la aguja sacamos el hilo pasamos la hebra solo por el primero así lo extendemos un poco después trabajamos por pares como un punto alto normal 2 y 2 cogemos el hilo metemos la aguja sacamos trabajamos el primer punto primer bucle y después 2 y 2 estos son los puntos altos extendidos tienen más espacio entre ellos son más altos vamos a terminar esta fila para la vuelta para compararla con punto alto que hemos hecho antes primer bucle después 2 y otros 2 cogemos el hilo pasamos la aguja por el siguiente punto trabajamos el solo primer bucle nos quedan tres y después por pares pasamos la hebra por los dos y otros dos y otros dos y extendemos así extendemos punto alto lo hacemos más alto punto alto lo hacemos más alto es muy fácil pero tenéis que tener cuidado hacerlos todos todos iguales para que sean todos de la misma altura primer bucle otros dos quedan dos y lo cerramos cogemos el hilo pasamos la aguja cogemos el hilo pasamos solo por el primer bucle después por dos y por último estas no tiene ninguna dificultad se hace muy bien bastante rápido voy a terminar esta vuelta y hacemos otra y hacemos otra el hilo solo primero por el primer bucle y después como el punto alto normal si no lo hacemos igual no van a estar todos a la misma altura y tiene que estar el primero dos y dos que el último que me queda es el último el último punto uno uno dos y dos aquí tenemos la vuelta de puntos altos extendidos veis la diferencia que se nota el punto alto es casi lo mismo pero es mucho más alto y se tiene más espacio entre ellos es más dos vamos escalada los bordes quedan bien vamos a hacer otra vuelta gira tenemos el tejido hacemos 4 puntos de cadeneta esto sería nuestro primer punto alto extendido cogemos la hebra metemos la aguja, pasamos la hebra solo por el primer bucle, nos quedan tres y después trabajamos por pares dos y dos. Ahora ya conocéis, sabes podéis hacer un montón más de crochet, que es muy divertido, muy relajante y se hace bastante fácil, una vez que coges el truco, vas a tener tu tensión en el hilo. Tienes que practicar, practicar bien, hacer varias, varias vueltas de cada tipo de punto, hasta que te salga bien así, todas iguales, antes de empezar algún proyecto, alguna prenda. cogemos el hilo, metemos la aguja, sacamos el hilo, pasamos la hebra por el primer bucle, después por dos y otros dos. cogemos la aguja, sacamos la aguja. cogemos la aguja, sacamos la aguja, sacamos la aguja, sacamos la aguja. si hay algún error, mejor deshacer este punto y hacerlo de nuevo, para que sea bien. y el último punto y ya tenemos dos vueltas punto alto extendido ahora se nota mejor la diferencia entre tipos de puntos se puede combinar perfectamente todos los puntos entre ellos pues aquí tenemos dos vueltas de punto alto extendido y aquí dos vueltas de punto alto normal es la diferencia se nota que son bonitos por dos lados nos vemos en la próxima clase que son bonitos que son bonitos